Mi nombre es María Jimena Ritchie, tengo 22 años, soy de Burlingham, provincia de Buenos Aires. Vine a Latin American Idol... ¿El piso de nuevo? Vine a Latin American Idol para cantar. Canto yo para mí desde que nací. Estoy cocinando y canto, estoy bañándome y canto. Siempre canto. Creo que es la primera vez que tengo adelante de un público importante. Sueña con un mañana, debe llegar. Viva con la emoción de volver. A sentir, a vivir la paz. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. Ay, para por piedad, para por piedad, para por piedad. Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que solo... Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas. No quedé y me barbillaron re mal. Como si cantaran bien. Eh, bueno. Chao. La gira de Latin American Idol llega a su fin aquí en Argentina. Continuamos con más audiciones en Buenos Aires. Pero qué sonrisa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Gracias. A ver, cuéntanos de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es David Rojas. Vengo de Colombia, de Valledupar, donde nació el género de la música vallenata. Eso es todo. Buenísimo. Y eso que traes ahí es un Yandepo. En realidad lo tengo hace como dos meses. Y nada, estoy aprendiendo, amigos y todo eso. A ver, toca un poquito de eso. Bueno, vamos a ver. Estaría buenísimo que te quitaras eso de entre las piernas porque nos ponen muy nerviosos a todos los que estamos aquí. Dame, 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 dame el Yandepo. El Yandepo. Yandepo. Perdón, perdón. ¿Qué vas a cantar? La canción de LG se llama La Quiero a Morir. La Quiero a Morir, venga. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Con un soplo de brisa lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella baja del cielo y se viene hacia mí Tiene una figura que me ayuda a sufrir Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir David, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? Sí, honestamente Es que no cantas mal, papá Pero lo que estás haciendo con tu cuerpo Es baile Esa vaina, pues interrumpe Interrumpe lo que quieres hacer con tu voz Lo que estamos buscando acá es un gran intérprete Un tipo que pueda cantar muchos estilos Y que le sobre lo que vos no tenés Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes No, gracias a ustedes Amigo, suerte Gracias, mucha suerte Hasta luego Osvaldo es el responsable de abrir este segundo workshop Osvaldo es colombiano En la tercera temporada de Latin American Idol Fue uno de los favoritos del jurado en la etapa de los workshops Marcas una diferencia como cantante y como artista Y eso es muy, muy importante Tienes un hoyito primoroso Que yo sé que a las niñas en casa les va a encantar Una voz espléndida Había encantado todo Me gustó muchísimo En una difícil competencia El público no lo acompañó Y este año nuevamente Espera su turno para mostrar su estilo Y su carisma al continente Amaneció Y me encontré Con quien aprendiste Un largo viaje Mi corazón Se te escapó Del equipaje Y se quedó Fue pa' llenarme de recuerdo Y eres el arroyito Que baña mi cabaña Y eres el negativo De la foto de mi alma Y eres agua bendita Que crece en mi cultivo Y eres ese rayito Que me calienta el nido Yo te digo que si Osvaldo Desde el año pasado A mi me encanta todo tu rollo Me encanta tu voz Y me encanta tu hoyito aquí del cachete Yo digo que si Creo que tenés un registro Que es bastante chiquitito Pero lo llevas bien Porque tenés muy buena actitud Te plantás bien en escena Díselo puede Oscar Díselo Venir o no No creo que ese tema me salga Como era al principio Un toque Necesito la tonalidad Porque si no arranco muy alto Y nos llevo al estribillo Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú No dejaste Yo quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues Que me buscaste Y nada, nada de esto Nada, nada, nada Nada de esto fue un error No, nada fue un error Nada de esto fue un error No, nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad No creería que me fallaras Y tú, y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón Nada niegues Que me buscaste Y nada, nada Esto es Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue Ay, no Ay, no No voy a parar A ver, estoy nerviosa Te van a ir al baño No voy a tomar Te van a ir al baño